El comunicador Brito habla de la relación que lleva con Gaby de Sangle, dice que llevan una complicidad y que realmente llevan un cariño, un afecto, que se da mucho cariño y que realmente él es el primero en enterarse de lo que pasa en la vida de Gaby de Sangle, ya que se estaba rumorando que tendría una relación con Fran Peroso. Él dice que él fue el primero en enterarse de esa noticia. Vamos a escuchar a continuación. Te invito a que te suscribas al canal, que le dé like al video. Bendiciones. Escuchemos. Gaby y yo tenemos una complicidad y esa complicidad muchas personas no la comprenden, pero también la siguen y les gusta. Y es parte de la farándula incluso en el momento en el que ella y yo nos vemos de frente, nos miramos con mucho cariño, con mucho amor. Nos picamos el ojo, nos tocamos, nos agarramos la mano. Esos son cosas de amigos, amigos que se ven todos los días. Ahora, si usted no puede llegar a tener una amistad como esa, usted se revisa. Ahora, yo soy un ser humano también. ¿Eh? Eso no significa... Claro, estamos claro. Oye, ya agarró esa curva, mi amor. Eso no significa que con todas las mujeres yo tengo esa amistad. Porque yo tengo una amistad con Bárbara Plaza hace muchos años. Pero si se me pega, si se me pega. Vamos al gozo. No hay problema. No. Bárbara, Bárbara no califica, pero lo digo. Bárbara no califica porque usted le dedica una bola para Santiago. Yo picho, si la para, si la paró, la paró. O sea, Brito, o sea, que el hecho de que ahora se esté rumorando una posible relación entre Gaby y Fran Peroso, a usted eso no le molesta, ¿verdad? Porque usted y Gaby son amigos. Pero no, porque tú siempre tienes que un farándula. Pero un farándula no, una pregunta. Eso no le molesta porque ustedes son amigos. No, no, eso no me molesta en lo absoluto. De hecho, yo me enteré primero que todo el mundo. Eso es algo que... Ah, pero, 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 ¿por lo confirmó? Ah, pues, ¿lo confirmó? No, 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 que yo me entero de si hay una relación o no, yo me entero. Claro, o provee acá. Claro. La frenó, la frenó. Es como, mira, Gaby, hija única. Dejen ser felices a las personas. Oye, Gaby es hija única y yo soy su hermano. Hay un filtro que hay que pasar también. Claro, claro. Y que se llame. Oye, está pasando eso. Tiene que chequear, tiene que chequear.